Mi querido Lalo, como siempre, con mucho gusto de saludarte, igual que a nuestros amigos de Entorno al Dinero, pues para platicar sobre un tema muy en boga, que son las campañas políticas y su repercusión en los temas de propiedad intelectual. Hay una pregunta constante que nos hacen mucho que me gustaría abordar primero, y es si las ideas, las propuestas de campaña de tal o cual solución, tal o cual programa, ¿son protegibles por derechos de autor o por alguna otra figura de propiedad intelectual? La respuesta es no. Es como si tú registras un libro de recetas de cocina, pues lo que el derecho de autor te protege es que no se impriman más libros de recetas sin tu autorización, que no se copie tu literatura, pero no que se pongan en práctica las ideas para hacer las recetas en tu cocina. Pues es exactamente lo mismo. El aprovechamiento de las ideas contenidas en las obras no es susceptible de apropiación, es decir, se permite el uso de esas ideas. Solamente, claro, es una especie de certificación de que tú generaste la idea, pero eso no significa que puedas impedir a otros ponerla en práctica. Lo que sí es que muchos partidos políticos, muchos candidatos, generan algún eslogan, alguna frase, alguna marca que pueda ser registrable como tal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y pueden, en consecuencia, pues exigir que nadie más la utilice en ese mismo ámbito, digamos, político, de campañas políticas. Algo como Morena, la Esperanza de México, la Cinco de Taboada, cosas de ese tipo, son registrables y, por lo tanto, protegibles para impedir su utilización de esas frases o de otras que pudieran ser confundibles. Y, pues, la última cuestión, esto que ha sucedido con la presentación del equipo de Claudia Sheinbaum, en donde aparece con Harfush, y aparece con Clara Burgada, y aparece con la exprocuradora Ernestina Godoy, haciendo, pues, un simulacro utilizando un poco el formato de Friends de la serie tan conocida y utilizando la música. Esto puede ser una violación a derechos de autor, sobre todo en la parte de música. Lo otro podría pasar tal vez como parodia, eventualmente, pero claramente en la parte de utilización de música de la serie no hay manera. Eso es una violación de derechos de autor, si es que no se cuenta con la autorización respectiva, como muchas veces sucede. Y esto es resultado de que, pues, en las campañas hay tal prisa, a veces, por sacar los productos publicitarios, las mercancías que son los candidatos, de promoverlos, que los publicistas, pues, no se paran demasiado a revisar, a investigar, a pedirlos a las autorizaciones que normalmente se requieren para este tipo de anuncios y terminan violando derechos de autor o marcas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, cuando a una letra, a una música de una canción le sustituyen la letra por otra para poner algo relativo o alusivo al candidato, pues, claramente, es también una grave violación de derechos de autor. Así es que, pues, solamente estar atentos a este tipo de comportamiento porque, en ningún caso, la violación de la ley tiene una justificación por más que estemos hablando de campañas políticas. Hasta acá el comentario y les pedimos, como siempre, que nos sigan en las redes sociales.